Ay tú, ay, alaba. Que subieron el suelo, en esta vida lo suben todos, lo único que Cristo viene bajando. Subieron la leche, el arroz, la bichuela, el carbón, la gasolina, el petróleo, la misa, la yuca, el aceite, el bacalao, el arenque, la consulta, las operaciones, la pastilla y las inyecciones. Subió la batata, subió el pescado y el valor del peso ya está devaluado. Porque ellos tienen que comer mejor que nosotros. Ten cuidado, tenemos que comer parejo, no estamos en Cuba. Tira de diablo. ¡Jesú! Así no. Me metí tres CC de droga el 30 de enero de 1991, que se llama Cristo, mi sí, ni estoy drogada todavía. Tengo un pase que no quiero que se me quite. Sí. Cristo se mudó aquí y le prohíbo que se salga. Y hay gente que se empuevan y se penan para atrás. Empuevan, ni el crack, ni la marihuana, tampoco la cocaína. Tú te buscas un lío para ir fumándote para atrás. No te perfumes para atrás. Dios te bendiga. God bless you in Nueva York. Y digo yo, nada más a decir eso. God bless you. Y en el francés, Jesse Remeo, Bonjevenu. Ay, yo no sé. Ten cuidado. También canto. Este mundo está alarmado con la situación actual. Hambre, guerra, pestilencia, por doquiera. Si oye la hay, a él la mataron, a él la atracaron, a él la violaron. Los gobiernos se reúnen para solución buscar. Pero estas son señales que cumpliéndose ya están. Los hombres se han corrompido en las drogas y el alcohol. Y practican el pecado sin tener temor de Dios. Ya, hay que querer puede tomar linda.